Cuando eres niño, varias cosas te llaman la atención a la hora de elegir un juego. Un ninja a la portada todo musculoso, llevó a muchos a jugar Ninja Gaiden 2. Dos tipos sin polera y metralletas, hizo que otros tantos conocieran contra. En mi caso, si hay algo que me gusta y gustaba, eran los robots. Y la manera donde me parecían más geniales eran en películas. Corto circuito con Johnny 5, Terminator con... bueno, Terminator. También la tecnología de algunas películas era la raja. Parece como si la nombrara siempre, pero tengo que destacar de nuevo a Blade Runner por sus spinners. Siempre existen unas cuantas cosas que nos marcan por alguna razón. Y si hay un robot que me dejó asombrado, fue el ED-209. Quizás fue su voz pidiéndote que dejases las armas de lado, o la animación stop motion que lo hacía ver aún más tenebroso. O el hecho de que durante un buen trozo de Robocop 1, se impone sobre el protagonista. El juego del que les hablaré en esta ocasión comparte mucho con el ED-209. Aunque de una manera mucho más humorística. El juego se llama Future Cup L.A.B.D. Quizá pasó bajo el radar de muchos, y no los culpo si no saben de él, o si no tenían idea de que está relacionado vagamente con la saga de helicópteros Strike. A través de su entrada de Wikipedia también descubrí que salió para PC y Mac, además de la versión que jugué, la de Playstation. Future Cup es un juego de acción en tercera persona, donde manejas un robot modelo X-1 Alpha, durante un día de trabajo agotador. Como su nombre lo indica, la historia transcurre en el futuro, año 2098, en una de los ángeles poblada por monstruos mutantes, bandillas, etcétera, etcétera. Para combatir con tanta cuestión, la policía de los ángeles utiliza los X-1 Alpha, los que no tienen ningún problema en disparar a todo lo que se les cruza. Guiño similar al ED-209, tal vez. Codo está dividido en dos modos principales, ambos disponibles para dos jugadores. El primer modo, Crime Board, es la campaña principal donde irás de escenario en escenario combatiendo a diferentes criminales. Les sugiero que no se tomen el juego a la ligera, porque algunos niveles son asquerosamente difíciles y largos. Los marvados existen en varios tipos y ocupan la tierra además del aire para atacarte. Para luchar contra ellos, el X-1 Alpha cuenta con tres tipos de armas, la principal, secundaria y especial. Cada una de ellas asignada al botón cuadrado X y 5. Una vez que avances en el juego, podrás modificarlas para cambiarlas a tu estilo. Las armas pueden ser mejoradas tomando el ítem que parpadea a rojo correspondiente a ellas. Los power-ups se encuentran en una especie de distribuidor. Hay para las tres clases de armas y se incluye un escudo que recupera tu vida completamente. Una importante característica de nuestro protagonista es su habilidad para transformarse en un veloz vehículo policial. Si bien usarás esto en momentos muy determinados, como cuando necesitas escapar y el strafe de L2-R2 no te asegura la supervivencia, no se puede negar que es cool, aunque podría apurarse un poquito. La cámara no es controlable, pero si presionas Select, puedes rotar entre varias, siendo la más útil la que se aleja más, ya que proporciona una mejor visión sobre los objetivos. Existe otra adicional, que solo se activa en ciertos momentos. ¡Yeah! Me encanta cuando empieza el... Los niveles tienen diferentes alturas, lo que hace muy lamentable que tengas que someterte al uso del triángulo. El X-One Alpha salta como la verdadera mierda, y eso puede que en momentos de vida o muerte, que son muy comunes, pueda costarte caro. ¡La puta madre! La constante destrucción que estamos provocando nos demuestra una de las áreas donde más énfasis pusieron los desarrolladores. Las explosiones. ¡Ahhh! ¡No te salgas nunca! ¡Ruthy! ¡El externo está cerrado! ¡Move out! Todo está explotando todo el tiempo. ¿Para qué decir que es un juego ideal para los que son de gatillo fácil, por decirlo así? El segundo modo de Future Cup se llama Present Assault, y es diferente al modo de historia. Para empezar, agrega un grado de estrategia al combate. Dos equipos, azul y rojo, se pelean por meter un tanque a la base contraria. Estos tanques se pueden crear en la base principal o en un autobús, una base secundaria. También pueden hacerse helicópteros para proteger el espacio aéreo, y también tienes la opción de reclamar todas las torretas que estén de color gris para tu equipo. El dinero para comprar unidades es lo que le da estrategia a este modo. Existen diferentes tipos de unidades a diferentes precios, y la clave es saber administrarlas. Con un buen oponente puedes estar horas y horas batallando por meter un tanque a la base contraria. Si no tienes alguien con quien jugar, Future Cup se encarga de eso, proporcionándote un enemigo conocido como Sky Captain. Este tipo va subiendo de nivel cada vez que lo derrotas en un escenario. Son 10 niveles para Sky Captain por escenario. Cuando sobrepasas el nivel 5 o 6, te das cuenta que la cosa no es tan sencilla, ya que este desgraciado aumenta su defensa y poder. Y agreguenle que vuela, y no necesita estar en su base para crear bichos. Por cierto, la voz que tiene es de lo más desagradable que existe. ¡Cállate hijo de puta! Si eliminas al tipo este en todos los niveles, en todas las dificultades, obtienes un área extra que puede denominarse como Easter Egg. Donde el Sky Captain es reemplazado por bichos bien bien feos. Literalmente, todo es reemplazado por bichos. Para evitarles dolores de cabeza, les daré el password para sacar todo, todo. Incluidos Easter Eggs. ¡Yeah! Future Cup LAPD es un juego que, como dije, pasó desapercibido. Quizá no muchos se percataron de lo bueno que es. No solo son gráficos bonitos, explosiones y videos atractivos. También tiene una excelente banda sonora. Como todo juego, no es perfecto. El modo de campaña de dos jugadores divide la pantalla verticalmente, lo que limita el rango para esquivar y disparar. No conforme con eso, hace que los dos personajes compartan una barra de vida. Si uno muere, el otro también. De cualquier manera, es un excelente título que, merecidamente, recibió un relanzamiento a través de la PCN. Si andan buscando un juego de esos clásicos en tercera persona dentro del catálogo del PCX, no es necesario que busquen más lejos que Future Cup LAPD. Y recuerda proteger, servir, sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!